Casi todos obviamente llegan a Estados Unidos porque están buscando el dinero, una vida mejor. La migración, de perseguir el sueño americano, ya llegando a Estados Unidos, pues sí es cierto, la mayor parte de las personas que emigran a Estados Unidos terminan en los ghettos, terminan en las zonas marginadas, las que están infestadas de pandillerismo y drogadicción. A nosotros los que venimos de Estados Unidos en estos lugares, en estos albergues, en estos anexos, en estas comunidades, no somos tratados bien. Yo no entendía por qué tanto pinche hostigamiento, por qué tanto maltrato, y yo tomo la decisión de retirarme de ese lugar y abrir mi propio lugar. ¡Gracias! ¡Gracias!